El cantautor, hoy me siento feliz una vez más con uno de mis colegas, maestro de maestros que me ha venido a visitar con su compañero de los navideños y un saludo donde quiera que estén los demás integrantes del grupo de los navideños los que fueron, los que son y los que serán, ¿no? porque esto se sigue Bueno, maestro, una de las canciones de su autoría que me ha dado muchas alegrías a mí en presentaciones cuando la gente me pide esto gracias a la versión que hizo el maestro Jorge de Rosa porque también tengo que reconocer que monté fue esa versión la otra no la alcancé a montar cuando yo escuchaba cantar su canción en la emisora todavía no sabía cómo era una guitarra ni cómo era la escuela de una guitarra no alcancé a montarla ahora me dediqué a hacer mis canciones pero la escuché muchísimo en las diferentes emisoras de la región de mi región ahora la canto, todavía la canto especialmente en épocas de navideñas en épocas de fin de año pero donde la pidan yo la canto con todo cariño sin corazón lo felicito por esa canción tan hermosa porque me consta que tiene muchos seguidores la canción yo no voy a presumir de que es que me la piden a mí porque les gusta mi voz no, yo creo que es la canción o las dos cosas pero en todo caso lo felicito a usted como autor gracias es una de las canciones que no solamente yo lo digo porque me encanta si lo hizo el maestro de Rosa y la pide la gente, el público es porque, como dice un dicho por ahí la voz del pueblo es la voz de Dios es una de las más hermosas que se ha compuesto pero se quedan muchas de las cuales no hemos hablado muchas canciones se quedan por eso hay que hacerle más visitas al cantautor y usted también es bienvenido a la página o usted como artista, como colega también es bienvenido a contar su historia musical a contar sus canciones y a contarle al mundo a través de este sitio privado que es del cantautor que usted existe, que están sus canciones y bueno, yo quiero que recordemos Sin Corazón si puede, todita, eso sí, todita porque los seguidores suyos, que son muchos se la quieren recordar aquí está el propio el que la hizo y la grabó por primera vez acompañado por un compañero de los navideños y yo aquí de intruso te traigo estas flores ahora de navidad te traigo estas flores ahora de navidad para que tú comprendas que solo a ti se amar para que tú comprendas que solo a ti se amar Oye, niñita linda, tú a mí me haces llorar Oye, niñita linda, tú a mí me haces llorar Porque te doy cariño y en precios tú me das Porque te doy cariño y en precios tú me das Porque te doy cariño y en precios tú me das Vamos a hacerlo así maestro Ese fue mi destino, naces para adorarte Ese fue mi destino, naces para adorarte Pero tú no me quieres y yo puedo olvidarte Pero tú no me quieres y yo puedo olvidarte Pero tú no me quieres y yo puedo olvidarte Música Saber que no me quieres y yo puedo sin corazón Saber que no me quieres y yo puedo sin corazón Saber que no me quieres y yo puedo sin corazón Muchas gracias maestros, muy amables Siempre darán bienvenidos a la Casa Musical del Canto Gracias maestro, maestro Gracias maestro